Hola a todos, yo soy Patry Jordán y hoy os hago una rutina para tonificar piernas y glúteos con una silla. Empezamos en esta posición, nos colocamos y en cuanto suene la señal vamos a por el primer ejercicio. Rodilla, estiro y alargo, rodilla, estiro y alargo. Ya verás que parece una tontería pero rápidamente notas el trabajo. Rodilla y estiro, rodilla y estiro. Venga, no pares. Últimas, uno, dos y tres. Cambio, paso a un lado, paso al otro, me siento y elevación lateral. A un lado, al otro, elevación lateral. Que no suba el glúteo, manténlo abajo. Vamos. A un lado, al otro. Y subo la pierna. Una más. Y cambio, nos colocamos en esta posición y subimos la pierna hacia atrás. No hace falta forzar el movimiento, aprieta el abdomen y no subas demasiado. A medio recorrido. Hay que evitar forzar las lumbares. Hacemos las dos últimas. Y cambio, elevación lateral en la misma posición. Si notas que te duele la rodilla por la posición, coloca una toalla o un trapo, lo que tengas por casa. Aguanta un poquito más. Venga. Vamos. Cuatro, tres, dos y uno. Cambio con la otra pierna hacia atrás. La rodilla no tiene que sobrepasar el talón. Así que acuérdate. No fuerces. Aprieta el abdomen. Contrae la pelvis. Y aguanta aquí. Un poquito más. Uno. Dos. Y tres. Al lado. Ángulo de 90 grados. Sube y baja la pierna. Venga, venga. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Colocamos la silla y hacemos lo mismo en el otro lado. Nos sentamos, estiramos la pierna y marcamos la rodilla. Alarga. Y flexiona. Venga. Ocho. 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 Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Paso a un lado. Paso a un lado. Me siento. Y elevación lateral. A un lado. Al otro. Y elevación lateral. Mantén el glúteo abajo. Bien apretado. Venga, venga. 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 Un poquito más. A un lado. Al otro. y elevación lateral. Cambio hacia atrás. Acuérdate sin forzar las lumbares, abdomen contraído y mantente aquí. Últimas, cuatro, tres, dos y uno. Al lado, 30 segundos. Sube y baja la pierna. Ángulo de 90 grados. Venga, venga. Esperamos la señal. Uno, dos y tres. Hacia atrás. Sigue un poquito más. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Al lado ángulo de 90 grados. Glúteo bien apretado. Sube y baja la pierna. Aguanta. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Cambio de posición. Atrás. Zancada. Rodilla, toque. Zancada. Rodilla, toque. Espalda recta. Saca pecho. Baja. Y arriba. Abajo y arriba. No tienes el cuerpo hacia adelante. Todo el rato con la misma pierna. Venga. Me queda abajo cortitos. Zancada apretada. Venga, ocho, vamos. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Lo tenemos. Vamos. Colocamos la silla y bajamos el glúteo. Rodillas abiertas. Espalda recta. Abajo y arriba. No hay prisa. Controlando el movimiento. Cuerpo contraído, apretado. Y aguanta. Ahora, vamos. Uno, dos y tres. Me quedo abajo. Movimientos cortitos. Elevo talón y abajo. Elevo talón y abajo. Apretando al subir. Contrae. Contrae. Vamos. Vamos. Venga, no te escaques. Sigue, sigue. Uno y dos. Al lado. Zancada. Rodilla, toque. Zancada. Rodilla, toque. Con la misma pierna. Colócate bien. Venga. Abajo. Toque. Abajo. Y toque. No pares. Última. Lo tenemos. Me quedo cortitos. Treinta segundos. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Lo tenemos. Vamos a por el siguiente. Colocamos la silla. Y abajo. Sentadilla. Me siento. Y arriba. Sentadilla. Me siento. Y arriba. Aprieta el glúteo. Cuando subes. Aprieta. Y abajo. Y aprieto. Venga, aquí lo tenemos. Una más. Y me siento. Marco. Rodilla. Y arriba. Abajo. Rodilla. Arriba. Todo el rato con la misma pierna. Sube. Y baja. Venga. Fuerte aquí al subir. Vamos. 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 Rodilla. Y abajo. Rodilla. Y abajo. Cambio. Lo mismo. Con la otra pierna. Rodilla. Y abajo. Tienes. Tienes que notar el trabajo. Vamos. Sentadilla. Arriba. Rodilla. Abajo. Marco. Rodilla. Y arriba. Casi casi lo tenemos. La última. La última. Bien. Nos colocamos atrás. Y elevaciones laterales. Sube y baja la pierna. La pierna de apoyo un poquito flexionada. Y aguanta aquí. Tienes que notar la pierna. Tienes que notar la pierna de apoyo un poquito flexionada. Solo nos quedan dos ejercicios. Los mismos que hemos hecho con esta pierna. Con la otra. Y terminamos. Uno. Y dos. Al otro lado. Sube y baja. Sube y baja. Sube y baja. Mantén la posición. Mantén la posición. Aprieta también el abdomen. Y acompaña el movimiento. Todo el rato. No dejes caer la pierna. Contrae. Tenga ese glúteo fuerte. Círculo completo. Últimos 30 segundos. Y lo tenemos. Las últimas repeticiones. Vamos, vamos. No tengas prisa. Esperamos la señal. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Y listo. Hemos terminado. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Os espero en mis redes sociales y en la web de gymvirtual.com. Ya sabéis que nuestro lema es yo puedo con todo. Mucho anime. Nos vemos pronto. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.